¿Está todo a su gusto? Ah, está muy bueno. ¿Te pasa algo? Nada, nada. Cariño, Dios mío, ¿qué te ocurre? ¿Qué le sucede? ¿Algún médico en la sala? Apártese, yo soy médico. Tranquilita. Hay que trasladarlo a un hospital, urgentemente. ¡Un piloto! ¿Hay algún piloto en la sala? ¿Puedo trasladarlo? Soy piloto, ¿qué ocurre? Hay que trasladar a este hombre. Pero no tenemos pasaportes. ¿Algún abogado o diplomático en la sala? Oliver Rogers, abogado. ¿Quién es mi cliente? ¿Hay algún economista en la sala? Yo soy economista. ¿Algún locutor en la sala? Ahora hay un sitio donde se reúnen todos los profesionales. Recol.es, la única plataforma en Internet para profesionales.